Hubo mucha desobediencia táctica, yo veía mucha desobediencia táctica porque una cosa hablaba de Rescalvo, otra cosa hacía el equipo. ¿En qué fracasó Rescalvo? Porque cuatro años es mucho tiempo, pero ¿en qué fracasó? ¿En qué le faltó Tino? ¿No hubo compromiso del equipo? Yo creo que el punto más alto del equipo lo encontramos en el 2021, en el cual hemos ganado la primera etapa, hemos llegado a la final, hemos perdido poco partido. Creo que a raíz de eso el 2022 se hizo muy complicado, más en una institución como Amelé, que te exige ganar todo el tiempo, Roberto. Después, ¿en qué fracasó? Es algo que, lógicamente, él tendrá que hacer su análisis personal, cada uno hará el propio, pero sí que considero que fue un antes y un después la final del 2021. Usted se siente cómodo con Ortiz, porque Rescalvo Ortiz lo quería hacer el libero, que maneje todo el área, que salga y que quede el libero cubriendo la espalda de los centrarios, o sea, jugar hasta fuera de su área. ¿Usted qué se habla con Ortiz? A veces cuando se queda mucho Ortiz, haciendo el aguante, es rápido, despiertan, por supuesto, pero hace mucho el aguante. ¿Y cómo lo ve a Napa, el de la selección, que es de ustedes también? Sí, respecto a Pedro, bueno, cada entrenador de arquero tiene su manera y su manera. Por ahí, el año pasado era que Pedro esperara un poquito más, o en el mano a mano que no saliera tanto para no dar solución. Son distintas maneras de trabajar que tienen los arqueros y los entrenadores. Napa es un gran arquero, con mucho futuro, con mucho futuro. Entonces yo creo que no va a venir bien, va a ser una competencia muy sana. El estar con una persona de al lado, como lo es Pedro, un profesional, un jugador de selección, ganador nato, creo que al joven lo va a hacer crecer mucho. ¿Quién es lo defraudado de Rescalvo? De los jugadores. Yo no creo que nadie lo haya defraudado, yo creo que es un conjunto. Creo que todos tenemos que asumir las responsabilidades que correspondan, dirigecialmente, cuerpo técnico, jugadores. Creo que somos un equipo y, en definitiva, ganamos todo, perdemos todo y todos tenemos que tener la autocrítica necesaria para saber que hicimos bien y que hicimos mal.